No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos Yo quiero pensar qué hacerte, te sabré proteger No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos Me salen escudos del pecho y te quiero morder No puedo decirte que vaya a ser fácil a veces Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe Pero hay carreteras que bailan despacio, colores que nunca podrás olvidar Hay besos eternos que no se terminan y risas que nunca podrás comparar Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre te van a salvar Un sol y una luna que nunca se olvidan, que todo este mundo tiene que girar Y en medio de todo yo sé que habrá un día en el que tu mano tendré que soltar Y ya de reojo te intentaré cuidar No sé si he hecho bien en traerte a este mundo de locos Ya quiero matar al primero que te haga llorar No sé si he hecho bien, pero cuando te miro a los ojos El mundo parece más grande y yo puedo volar Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Te quiero y siempre así será Te quiero y siempre así